El diputado Leopoldo Moró Tiene la palabra el diputado Leopoldo Moró. Gracias, Presidente. El miembro informante del presupuesto, el diputado Laspina, a quien ya hace varias horas no vemos en el recinto, a pesar de que es el diputado que informa el proyecto mayoritario, pero presentó este presupuesto como si fuera lo más creativo que se ha hecho en los últimos tiempos en materia económico-financiera. Pero yo lo voy a decepcionar al diputado Laspina. El 30 de julio del 2001, Presidente, 2001, se debatió en la Argentina y se aprobó una ley de déficit cero. Y todos sabemos lo que pasó cuatro meses después. Y vamos en el mismo camino, ¿sabe por qué, Presidente? Porque cuando se llega a discutir el déficit cero, en este caso, como en aquel, es porque ya el país había caído en cesación de pagos. Hoy están trayendo con apuro el déficit cero porque hubo cesación de pagos en la Argentina. Cuando en enero de este año los banqueros le dijeron al gobierno de Macri no te presto más porque has usado ese crédito en exceso, anda al FMI, que te ajuste, ajuste a la Argentina, que genere los excedentes en dólares que necesitamos para asegurarnos que vamos a recobrar lo que vos irresponsablemente que adoptaste como deuda y después volvemos a conversar. Mire qué grave es la situación, estamos en cesación de pagos y por eso viene el déficit cero. Pero incluso estamos peor, Presidente. En esos días, Polo Neil, que era secretario del Tesoro de los Estados Unidos, dijo concretamente respecto a la Argentina, no podemos seguir apoyando con créditos para que ese país siga teniendo capacidad de pagar tasas de interés, escuche bien, del 18 al 20%. Les parecía un desatino al FMI y al secretario del Tesoro que la Argentina estuviera pagando tasas del 18 o el 20%. Hoy usted sabe mejor que yo que estamos pagando tasas del 70% y un poquito más. Esto va camino a un colapso inevitablemente. Yo entiendo que el Gobierno Nacional le entra por una oreja y se le va por la otra, al pueblo no. Porque esta situación que ha provocado que para cumplir con estos compromisos incumplibles, el Gobierno, que siempre tiene que decidir a quién protege, ha decidido proteger a esos banqueros y desproteger al resto de la sociedad argentina, destruyendo el consumo, destruyendo la inversión, destruyendo la salud pública, destruyendo el trabajo y destruyendo la educación. Ustedes van camino a un triple default, la cesación de pago que los obligó a ir al déficit cero. Van al default social porque llevan al país a una masacre social en los próximos meses. Y van a un default federal porque están haciendo bolsa a las provincias. Aunque algunos de las provincias usen los mismos argumentos que en el 2001, el de la gobernabilidad. Dicen, no, vamos a acompañar por la gobernabilidad. Es primero un argumento curioso porque se trata del último año del gobierno de Macri. Era justificable en el primer año, pero en el último gobierno, en el último año del gobierno ya no es tan justificable. Y sabe qué le va a pasar a las provincias. Van a caer junto con la nación en la ingobernabilidad. No quedó en pie ni un gobernador de la crisis del 2001, salvo dos o tres. Zapag, Berna y alguno más. Arrasó la crisis con toda esa clase política. La gente salió a la calle al grito de que se vayan todos. Y ustedes van camino a eso. La plata del Fondo Monetario Internacional que quieren usar para llegar con la lengua afuera a fines del 2019. Si es que hacen el empalme con la cosecha, puede alcanzar o no. Depende de la guerra comercial entre Estados Unidos y China y el valor que pueda tener la producción primaria que es de lo único que pueden agarrarse. Han desnudado la Argentina, señor Presidente. Ningún gobierno en tan poco tiempo ha hecho tanto mal al país. Tienen que asumirlo. Ya van siete ajustes y como culminación del ajuste nos llevaron a la cesación de pagos de la Argentina. Y ahora lo que viene además es la cesación de pagos de la sociedad argentina. Se está multiplicando la morosidad en los bancos, en el Banco de la Nación Argentina que ahora también quieren, como en la década del 90, la receta de Guasar ha crecido al 12% la morosidad. Casi 11.000 millones de pesos. Son una manga de inconscientes que repiten la receta de siempre. Si uno cerraba los ojos en vez de escuchar a las pilas lo escuchaba a cabalo, fundamentando este déficit cero en el 2001 antes que el país se incendiara. Pero no tienen ya capacidad de reacción. La han perdido. Se han fanatizado. Los han fanatizado. Les hacen terrorismo los medios económicos y financieros. Si no aprueban esto, se cae el país. Es al revés. Si aprueban esto, se cae el país, señor presidente. Y vamos a estar todos con el corazón en la boca a ver cuándo se cae. Si antes o después de la finalización del mandato del actual presidente. Nosotros, por supuesto, apostamos a la finalización. Primero, porque somos democráticos. Y segundo, porque queremos ganar una batalla cultural. Ojalá este modelo económico neoliberal fracase rotundamente. Así de una vez por toda esta sociedad nos vuelve a repetir estas experiencias traumáticas que cada tanto aparecen en la escena de la Argentina para beneficiar a los grupos más concentrados. Por eso nos oponemos al presupuesto. No por capricho. Nos oponemos al presupuesto porque tenemos un balance y una memoria histórica. La memoria histórica que nos llevó a las peores crisis. Yo sé que nadie va a cambiar su voto. Pero acuérdense lo que le estamos diciendo esta noche. Van camino a llevar a la sociedad argentina a un colapso. La única certeza que hoy tienen todos los argentinos es que en los próximos meses las cosas van a estar muchísimo peor para la vida cotidiana de cada uno de ellos. Y es la única certeza que también tenemos nosotros y que tienen ustedes. Pero en política no se puede jugar a las adivinanzas. Hubiera sido mejor que este mandato de los cuatro años que ya empieza a fenecer lo hubieran utilizado efectivamente para mejorar lo que había que mejorar y para continuar lo que había que continuar. Pero lo cegó el odio. Lo cegó la venganza. Lo cegó Clarín. Lo cegaron los grupos económicos y además se dejaron llevar por un grupo de vivos que vino a robar a la Argentina a través de los mecanismos financieros. Y por eso no tuvieron la capacidad de reaccionar a tiempo. Diputado. Termino, presidente. Y apelo a su generosidad y usted sabe que juego con las reglas de juego de la política. Termino diciendo hoy fue una jornada de represión como la fue la de diciembre del año pasado. Esta represión fue provocada por el gobierno. No ya solo porque vallaron en el Parlamento. pusieron en la calle grupos de provocadores. Esta foto que yo le mostré a usted, presidente, y usted sabe que se la mostré hace un rato en su escritorio y que los señores diputados no alcanzan a ver. Es la foto de seis individuos encapuchados con los rostros tapados todos vestidos de negro para simular que son anarquistas. Ustedes recuerdan que hay periodistas que se asustan por los piqueteros que tienen el rostro tapado. Bueno, estos tienen el rostro tapado. Pero hubo un problema. Se le cayó a uno el pañuelo que le tapaba el rostro. Y aparece acá este señor que estaba provocando desmanes con estos seis que estaban vestidos igual tapados con capuchas, etc. ¿Quién es este señor? Este señor es el sargento Héctor Olivera Promoción 189 de la Policía Federal traspasado a la Policía de la Ciudad que actualmente presta servicio en los grupos civiles que salen a la calle del cuartel Chacarita de la Policía de la Ciudad. Espero que el señor Presidente estoy seguro que lo va a hacer le pase al fiscal de turno esta acusación y nosotros vamos a mostrar esto en los medios periodísticos. No hay ninguna duda señor Presidente que los incidentes de hoy fueron provocados por el gobierno que tiene afecto a la violencia institucional. Gracias Presidente. Gracias señor Diputado.